Y capa llana, colores del carnaval, con yurque 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 Y capa llana, colores del carnaval Y capa llana, colores del carnaval, con yurque Y capa llana, colores del carnaval, con yurque Y capa llana, colores del carnaval, con yurque Si un triste nos hace llorar, otro alegre nos hará bailar Y capa llana, colores del carnaval, con yurque 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 Muchísimas gracias, distinguido público.